¿Qué o cómo debo hacer para perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? Recordar a Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando lo maldecía, no devolvía maldición. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca y su oración permanente y continua fue Perdona a los padres porque no saben lo que hacen.